Los kilos a mí me llegan desde Medellín Siempre andamos con las pesas y no son las de gym Pero la máscara, los palos son suprim La preta a mí brrrr, papi esto no es un tripe Nosotros sí que andamos con la movie en play Tengo parte loco que si te haces loco te borran el pay Yo están a mi altura, facturando chavo every day Están muy prendidas, estilo de café Nosotros sí que andamos con la movie en play Tengo parte loco que si te haces loco te borran el pay Yo están a mi altura, facturando chavo every day Están muy prendidas, estilo de café Yeah, 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 tengo lo que tú no tienes Se me sale por los poros flores que tengo papi por mi ADN Antes estábamos parejos y ahora son mis nenes Y no me pararon antes, es imposible que me frenes Yo meto el precio, maldito papi, esa va a meterla Como curry la de santa y me retiro mío como el dueño de la tela La movie prendida, venga a verla La apagamos la luz y no voy a poder prenderla Mi laganta tiene un precio Compararme con ustedes, no sean tan necios Mis cadenas no son bajo precio Menciona para amar, tú fanático, te pierden en la presión Nosotros sí que andamos con la movie en play Tengo parte loco que si te haces loco te borran el pay No están a mi altura, facturando chavo every day Están muy prendidas, estilo de café Nosotros sí que andamos con la movie en play Tengo parte loco que si te haces loco te ahorran el pay Están a mi altura, facturando chavo every day Están muy prendidas, estilo de café Los kilos a mí me llegan desde Medellín Siempre andamos con las pesas y no son las de gym No, la máscara, los palos son Supreme La apretamos y prrrr, papi esto no es un dream Yo soy cantando en la movie en play Mira, dímelo, un boom, estamos rompiendo todas las pistas que me pone Están a mi altura, facturando chavo every day Killer, yo fiel, morra Yo soy cantando en la movie en play Es más duro, Kimba, boy, papi Están a mi altura, facturando chavo every day Judo, killer No, la máscara, facturando chavo theuateas Tengo justo esa información, lo능 séte sentir dilemagodático, pleased